En el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto, integrantes del Movimiento Feminista de Zacatecas llevaron a cabo la Marcha Separatista 28S para pedir a las autoridades un aborto legal, seguro y gratuito. El grupo de mujeres se reunió en Plaza Bicentenario y así comenzaron su movilización sobre el Boulevard José López Portillo, para después subir por el Callejón de Ruiz y así continuar por las avenidas González Ortega, Hidalgo y Calle Juan de Tolosa. Caminaron sobre la vialidad Fernando Villalpando para posteriormente concluir en la explanada del Congreso del Estado. Con pancartas y pañuelos verdes, las manifestaciones iniciaron su camino exigiendo a los legisladores que legalicen la práctica del aborto hasta las 12 semanas, pues aseguran, asesinos son aquellos que permiten los abortos clandestinos, cuando las víctimas son únicamente mujeres. Destacan además la autonomía del cuerpo, siendo las únicas con la capacidad de decidir, las mujeres que está gestando. Si bien por momentos se rompía la formación, las organizadoras pretendían mantener la sana distancia, con filas de cinco personas y siempre con el uso del cubrebocas. La movilización por petición a autoridades de un aborto legal, seguro y gratuito no solo se realizó en la entidad, sino también en la capital del país, pues en la Ciudad de México se reunieron centenares de mujeres para exigir la despenalización del aborto en México. Fue ahí donde las manifestantes que partieron desde el Monumento de la Revolución y la Estela de Luz se concentraron en el Ángel de la Independencia, donde realizaron performance y pintas con consignas feministas en las bahías metálicas que resguardaron las escalinatas. Rodeadas de policías, en un solo contingente avanzaron sobre Paseo de la Reforma con rumbo al Zócalo. En diferentes puntos del camino se detuvieron para entonar la canción sin miedo de Vivir Quintana. Al avanzar con la movilización, la red Rompe el Miedo documentó el uso de cohetones, gas y humo de extintores por parte de uniformadas, por lo que pidió a autoridades actuar apegados al protocolo de actuación policial. Por su parte, la Secretaría de la Seguridad Ciudadana reportó 37 personas lesionadas como saldo de la protesta, 27 de ellas policías y una funcionaria de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Marcela Figueroa, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de la Seguridad Ciudadana, indicó que también se atendieron a nueve civiles heridos, cinco de ellos hombres y cuatro mujeres. Figueroa señaló que cuatro uniformadas fueron trasladadas para su atención médica por contusión de hombre, traumatismo cráneo encefálico, contusión en el brazo derecho e intoxicación.